Estamos cumpliendo el año número 13 en Colonia Vacaciones, desde el primer día que se crió nunca hubo interrupción y bueno, como todos los veranos, ofreciendo una propuesta por ahí de verano, deportiva, con natación fundamentalmente y de recreación para todos los chicos del pueblo y para chicos también de alrededores. Contamos con chicos de otras localidades también este año. ¿De qué localidad es? Tenemos chicos de Wilray, chicos de Bugues, unos hermanitos de Brasil, vienen también a la colonia, están vacacionando en el pueblo, así que bueno, también son incorporados a la actividad. ¿Cuáles son las actividades que más gustan a los chicos? Y la principalmente, pileta, jugar pileta, trampolín y después también el fútbol, bola y softball, los juegos de relé o campamento. Se va armando una especie de programa de actividades de tratar de que no sean siempre las mismas. Entonces siempre se le va cambiando la actividad para que puedan invenciar todo tipo de actividades, para que sea atractivo, no siempre hacer lo mismo. Y bueno, están todos enganchados, siempre gusta, siempre contamos con buen número de chicos, así que pero bueno, conformes, como otros años. ¿Cuántos son los chicos que vienen? Y tenemos alrededor de una población de 90 chicos diario. Igualmente recién está comenzando, porque como dio comienzo el jueves 2 de enero, que estábamos muy sobre la fiesta, y ayer lunes fue la primera semana que va a arrancar completa, tuvimos 78 chicos porque había llovido. Hoy ya tocamos los 90 chicos y calculamos que en estos días, cuando aumente un poco más la temperatura, tocamos los 100 chicos, como todos los años. ¿Las actividades están más relacionadas a lo lúdico, al juego, o se busca también que aprendan algún deporte, alguna disciplina? La idea es que aprendan todo tipo de deporte y todo tipo de juego, pero fundamentalmente las colonias de verano tienen un principal objetivo, que es saber nadar. Defenderse en el medio acuático, que es una bajada que hubo siempre de la provincia, hacia supervisor y supervisores a los profes, que todos los chicos que estén en un medio acuático sepan natación. Lo que piden es que todas las colonias tengan pileta, que es el requisito fundamental, para que se pueda ofrecer la actividad de saber nadar. ¿Cuántos son los profes que están a cargo de la colonia? Este año contamos con un cargo más, tenemos 5 profesionales a cargo, 4 docentes de educación física y un guardavidas, también son los 5 cargos solventados por la provincia.